Es tiempo de amar Lo hago con gusto, en muy poco tiempo Tu variedad me sorprenderá Tu variedad me sorprenderá It's time for love, it's time to party It's time to give some love, come to celebrate Inside your place of mine, we can make your body move Es tiempo de amar, es tiempo de celebrar Es tiempo de obsequiar un amor Qué mejor ocasión que esta En el parque de tu corazón Lo hago con gusto, en muy poco tiempo Tu variedad me sorprenderá Tu variedad me sorprenderá It's time for love, it's time to party It's time to give some love, come to celebrate Inside your face of mine, we can make your body move Tu variedad me sorprenderá 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 Tu variedad me sorprenderá